Hermanos tengan todos muy buenos días, que alegría saludarnos de nuevo en esta mañana y poder rezar juntos. Hoy es día de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la iglesia. Nació el año 370, 370. Practicó también la vida monacal, era la costumbre también de buscar la santidad en el monasterio. Una vez ordenado presbítero, acompañó a su tío, obispo de Alejandría, y el año 412 le sucedió en el cargo. Combatió con energía las enseñanzas de Nestorio y fue la figura principal del concilio de Éfeso. Escribió mucho y sabiamente con el fin de explicar y defender la fe católica. En el concilio de Éfeso, que es el año 431, San Cirilo combate contra Nestorio. Nestorio, ¿qué afirma? Afirma que Jesús, o sea, que el Hijo de Dios, pues que es hombre, es hombre. Entonces, María, María es madre, pero solo madre de Jesús. O sea, madre del hombre, del hombre Jesús, no madre de Dios. Ese es el problema central. Y San Cirilo, con toda su sabiduría y recudiendo a los padres de la iglesia y defendiendo este concilio, en este concilio, pues viene condenado a Nestorio y se define la feo tocos. María es madre de Dios, madre de Dios. Porque, pues imagina, Cristo es verdadero Dios, es verdadero hombre. María es madre de Dios. Y así es la maternidad de María. Y por eso a ella también, pues le pedimos hoy su intercesión. Y le agradecemos, pues a San Cirilo, que con su pasión y amor por la doctrina y por la vida, por la rectitud de la doctrina, nos ha entregado este gran regalo, el concilio de María, madre de Dios. Que tú puedes decir hoy, Santa María, madre de Dios, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Todos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. Todos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos, venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Cristo cabeza, rey de los pastores, el pueblo entero madrugando a fiesta. Canta la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados, con abundancia de sagrado crisma. La unción profunda, la unción profunda de tu santo espíritu, lo armó guerrero y lo nombró en la iglesia. Jefe del pueblo, él fue pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre. Padre, Padre común, presencia providente, todo de todos. Amén. Tú que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida. Amén. Y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. 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 son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Yo creo que tú te has hecho alguna vez una pregunta. Bueno, ¿y yo qué me gano con combatir todos los días, luchar todos los días por ser bueno, por ser justo, por hacer lo que a Dios le agrada? Mira, no veo los malvados, aquellos que no les importa Dios, míralos, míralos, cómo progresan, les va bien, no les da ninguna enfermedad, saltan como cabras ahí. Y yo, que estoy siendo fiel a las leyes del Señor, cumpliendo las celebraciones en la fe, rezando y meditando su palabra, mira, viene una enfermedad, hay dificultades en la casa, las cosas como que no salen bien, pero, pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Y te revelas, y te revelas muchas veces contra, contra, contra Dios y contra, y contra la vida. Y entonces este salmo, fíjate, este salmo te ha hecho hoy una, un anuncio que es verdad. Que aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Cuando tú ya, como dices, el día de la quema se ve el humo, tú vas viendo su vida, y lo que aparentemente era un triunfo, un bienestar, ves que es como paja. ¿Por qué? Porque no ha tenido una relación con Dios, y son como paja que la lleva el viento. Y ves la vida como una paja que se la llevó el viento. Es decir, como un soplo sin nada. Como una espiga que al fin no tiene fruto. No tiene, no tiene, no da fruto ni a su tiempo. Entonces, el salmo viene a aclararte y a decirte, Ey, ey, cae en cuenta, cae en cuenta. Esfuérzate hoy, hoy, por poner todo lo tuyo y ser justo. O sea, ser agradable a los ojos de Dios. Que halles gracia ante los ojos de Dios con tus acciones, con tu vida, con tu fidelidad. Rechazando el pecado y tendiendo hacia el bien. Eso trae sufrimiento, sacrificio. Pero mira, ¿qué pasará al justo? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? Pues que el justo crecerá como una palmera. Y se alzará como un cedro del Líbano. Un cedro fuerte del Líbano. Y plantado en la casa del Señor. O sea, en medio de la casa del Señor. Haciendo, alabando su nombre. Glorificando al Señor todos los días. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. Crecerá. Será feliz. Eso es lo que quiere decir este salmo. Será feliz. Y cuando llegue la vejez, mira. Y en la vejez, seguirá dando fruto. Y estará lo sano y frondoso. Y su vida, quien lo vea, quien lo mire. Su vida misma será una proclamación de que el Señor es fiel. De que el Señor es justo. Y que su vida sea licimentado sobre la roca. Porque al final te das cuenta que ha triunfado el amor. Y no la maldad. Y que no existe la maldad. No existe. Entonces este salmo realmente te ha ayudado en esta mañana. A afianzarte en tu lucha hoy. En tu combate. En el combate contra el mal. Contra el espíritu del enemigo. El enemigo de Dios. El diablo que te quiere dividir. Que te quiere destruir. Esta mañana es para ti un anuncio gozoso este salmo. Es un anuncio gozoso. Por eso ten ánimo y sé valiente. Confía. Confía. No tengas miedo que Dios está contigo. Además él te ha prometido con esta antífona. Te cumple la promesa. Te daré. Un corazón nuevo. Y te infundiré. Un espíritu. Nuevo. El cántico de Ezequiel. Los recogeré. De entre las naciones. Los reuniré. De todos los países. Los llevaré. Los llevaré. A vuestra tierra. Derramaré. Sobre vosotros. Un agua pura. Que os purificará. De todas vuestras inmundicias. E idolatrías. Y os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo. Y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne. El corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu. Y haré que caminéis según mis preceptos. Y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra. Que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo. Y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo. Y os infundiré un espíritu nuevo. Por eso querido hermano. Querido joven. Y los niños. Rezando juntos esta mañana. Por eso podemos combatir hoy contra el mal. Porque tenemos un corazón nuevo. Y Dios ha infundido en nosotros un espíritu nuevo. Un agua pura en el bautismo. Que nos ha purificado. Eso nos lleva a aclamarlo a él. Con este salmo 8. Con este salmo que es. Que es que desde los niños. Desde los mismos niños. Sale una alabanza. Para nuestro Dios. Una alabanza. De la boca de los niños de pecho. Señor. Has sacado. Una alabanza. Desde la misma boca de los niños de pecho. Has sacado una alabanza. Señor. Oh Señor. Nuestro Dios. Qué admirable. Es tu nombre. Por toda la tierra. Tu nombre. Hasta el cielo se eleva. Tu amor. Con la boca de los niños de pecho. Afirmas tu gloria. Oh Señor. Y reduces al silencio enemigos y rebeldes. Tres, dos. Oh Señor. Nuestro Dios. Qué admirable. Es tu nombre. Por toda la tierra. Tu nombre. Hasta el cielo se eleva. Tu amor. Si contemplo el cielo. Obra de tus manos. La luna. La luna y las estrellas que has creado. Que es el hombre para que te acuerdes de él. El hijo del hombre para darle poder. Lo hiciste, lo hiciste, poco menos de los ángeles. Que es el hombre para que te acuerdes de gloria y honor. Lo has coronado. Todo lo sometiste bajo sus pies. Oh Señor. Nuestro Dios. Qué admirable. Es tu nombre. Por toda la tierra. Tu nombre. Hasta el cielo se eleva. Tu amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. De la carta a los hebreos. Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios. Reflexionando sobre el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre, no os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Digamos juntos, hermanos, sobre tus murallas, sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Todos, sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche, 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 dejarán de anunciar el nombre del Señor. Todos, he colocado centinelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, quien habla por vosotros. Esta antífona se ha cumplido en San Cirilo. El Espíritu ha hablado en el concilio de Éfeso y ha determinado a María, Madre de Dios. Es el Espíritu el que ha obrado. Y el que obra cuando nosotros somos hoy dóciles. Podamos decirle, Señor, dame un corazón sensato para saber, para saber escucharte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, quien habla por vosotros. Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y suplequémosle diciendo, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Todos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único Pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Tú que has dado esta santidad grande a San Cirilo, ayúdanos hoy a ser santos, a amar profundamente a nuestra madre, a proclamar la maternidad, la maternidad de María, con toda nuestra existencia, con todo nuestro ser, con parresía, con fortaleza, proclamarla como la madre, la madre de Dios. Apacienta a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada uno de los que estamos aquí rezando estas laudes, que podamos entender, abre nuestro entendimiento, entender que el verbo de Dios asumió la descendencia de Abraham, y fabricándose un cuerpo tomado de mujer, se hizo partícipe de la carne y de la sangre, de manera que ya no es solo Dios, sino que por su unión con nuestra naturaleza, ha de ser considerado también hombre como nosotros. Por eso, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Que proclamemos hoy que María es madre de Dios, madre nuestra. Presenta al Señor la súplica que tengas hoy en tu corazón. Lo que tú necesites en este momento, clámale al Señor, clámale, con alegría, con fuerza, con la certeza que Él te escucha. Él es papá y te ama. Y oremos los unos por los otros, hermanos. Digamos, apacienta a tu pueblo, Señor. Como el mismo Señor Jesús, oremos al Padre diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Padre, que hiciste de San Cirilo de Alejandría un invencible defensor de la maternidad divina de la Virgen María, concede a tu pueblo, que la proclama como verdadera madre de Dios, alcanzar la salvación por medio de Cristo, tu Hijo, hecho hombre por nosotros, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor, sea hoy, nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz, en manos de nuestra Señora, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Feliz día para todos hermanos, muy unidos en el amor de Dios, y en manos de nuestra Señora. Amén.